LancelotDigital.com sigue batiendo récords de visitas y consolidándose como el digital de Lanzarote de mayor crecimiento en los últimos años. El pasado mes de julio tuvo 562.018 visitas, con casi 19.000 visitas diarias de media, batiendo su propio récord mensual que se había establecido el pasado mes de enero con 561.657 visitas. La estimación para 2019 es que se superen los 6 millones de visitas con más de un millón y medio de usuarios únicos, convirtiendo a LancelotDigital.com, tras nueve años de vida, no sólo en el digital de referencia en Lanzarote, sino también de Canarias, como uno de los diarios de mayor contenido informativo local.